Un camino siempre incierto es la vida Como un juego de verdades y de mentiras Y que fácil es perderse con palabras y promesas En un negro torbellino se nos vuelca el corazón Como noches sin estrellas, como sombras Nos paseamos por el mundo sin razón Hasta que el amor un día hace que nos hierva el alma Nuestras venas son caudales, laberintos de pasión Rescátame de perder la vida sin ti Ayúdame a encontrar la salida y así Juntos ir desafiando el destino Descubriendo un sendero hacia el sol ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!